El Señor es luz y salvación. El Señor es Dios eterno. El fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Acompáñanos este miércoles mitad de semana y descubre cómo la fe en Dios puede transformar tu vida y fortalecer tu caminar espiritual. Miércoles de oración y palabra. Únete a nosotros para un tiempo de alabanza, oración y enseñanza de la palabra de Dios. Cuando Dios determinó victoria sobre ti, no hay circunstancia albersa, no hay palabra humana que te la pueda quitar. 7.30 de la noche, hora centro de Estados Unidos. Casa de Dios para las Naciones te espera en la 1015 Minnesota Avenue, Kansas City, Kansas 66101. Transmisión en vivo para todo el mundo a través del canal de YouTube Juan Carlos Harrigan Oficial.